Hoy en Fresno Stay Focus les diremos cómo la Casa Pobrelo de Fresno ayuda a los necesitados. También aprenderemos cómo la universidad ayuda a sus estudiantes que también son madres. Y tendremos los detalles sobre la celebración del Día de la Tierra. Fresno Stay Focus comienza ahora. ¡Buenas tardes y bienvenidos a Fresno Stay Focus! Mi nombre es Cecilia Murillo. Y yo soy Alejandra León. El canciller de las 23 universidades de California visitó a Fresno Stay el pasado miércoles. El canciller Dr. Timothy P. White habló en el foro de la importancia de la educación. White quiere que se acabe la división racial entre los números de graduados para que todos los estudiantes puedan graduarse sin importar su nacionalidad o color. También explicó el propósito del programa La Feria de Educación y cómo les puede ayudar a aquellos que desean estudiar. Estos estudiantes tienen el intelecto para ser buenos estudiantes, pero su familia no tiene la experiencia y lo que se debe hacer para prepararse y triunfar en la escuela. Pero no solo entrar, sino cómo salir también. El programa de la Feria de Educación es llevado a varias escuelas y se ofrece en español no solo para los estudiantes, pero también para los padres. El canciller quiere que con este programa más estudiantes latinos estudien carreras en la universidad. Casi todos los días pasamos por algún tipo de problema, pero algunas personas pasan por cosas peores que otras. Como dice el dicho antiguo, lo que es basura para uno, para otro es un tesoro. Mucha gente que vive bien económicamente no tiene idea de la necesidad que hay en la ciudad de Fresno. No saben que la gente como José Espinosa necesitan un lugar en donde encontrar alimento y bienestar. Pues aquí nos dan todo. Zapatos, pantalón, comida. Bueno, no una comida muy buena, pero quita el hambre. Espinosa se refiere a la Casa Pobrelo de Fresno. Él inmigró solo en 1980 de México para trabajar. Ahora que ya tiene mayoría de edad, necesita que le brinden compañía y ayuda para sostenerse. Y Melda Moreno nos dice cuáles beneficios le ofrece Pobrelo, además de alimentación y ropa. También tenemos una clínica. Los servicios son gratis. También si necesitan que ver al doctor, pueden hablar y les podemos dar la información para que ellos, este, para saber cómo puede ver al doctor. Además de servicios médicos, les brindan techo a los que necesitan. Pobrelo ha creado la pequeña comunidad de los villages que clientes pueden adoptar como un pequeño hogar. La Casa Pobrelo hace más de 1,500 comidas diarias, pero la gente puede ayudar donando cosas como cajas hasta comidas en lata. Todos los servicios en la Casa Pobrelo son gratuitos y cualquiera puede beneficiar de ellos. Pero se necesita reunir muchos fondos para sostener el sitio. Jessica Muñoz dice que las donaciones son importantes. Porque nuestros clientes no tienen nada. A veces tenemos clientes que vienen y dicen, mi casa se quemó, no tengo nada. So, dándole las cosas básicas es lo que ellos necesitan. Y es cuando necesitamos de la comunidad que los ayuden. Si desea ayudar a Spinoza y a los clientes de la Casa Pobrelo, puede hacerlo visitando la página web o marcando el número de teléfono que aparecen en pantalla. Ser madre y ser estudiante a la misma vez no es fácil. Por eso la Universidad de Fresno trata de ayudar a los estudiantes que tienen hijos con el programa de cuidado de niños. Aquí les tengo la historia. Graciela Juárez llegó de México en el 2008 y siempre soñó con ir a la universidad para obtener una carrera. Juárez ahora estudia para ser trabajadora social en la Universidad de Fresno State. Pero no es solo estudiante, sino que también es madre. Ella tuvo su hija en su primer año en la universidad. Y eso no la detuvo para continuar con sus estudios. ¡Oh, no! Al principio era muy difícil hacer tareas y cuidarla al mismo tiempo, hacer las dos cosas. Juárez dice que después de la escuela se dedicaba a atender a su hija y durante la noche hacia su tarea. Y poco a poco aprendió a balancear su tiempo. Algo que le ayudó a seguir con sus estudios fue el programa de cuidado de niños que le ofrece la universidad, ya que calificó para no pagar por el cuidado de su hija. Y al mismo tiempo ella se siente tranquila al dejar su hija mientras ella va a sus clases. Siento más segura. Siento que ahorita ella está más segura. Y ya no me preocupa. Estoy en las clases y ya no me preocupa. Tal vez le pase algo. Tal vez le den algo de comer que no es apropiado. Y pues me siento más segura de que ella esté aquí. Juárez dice que duró un año en espera antes de que lo aceptaran en el programa. Y en ese tiempo ella buscó a alguien que le cuidara a su hija. La universidad ofrece a los estudiantes tres centros de cuidado para niños de diferentes edades. La directora del programa de cuidado de niños, Katherine Mathis, dice que con este programa los estudiantes pueden enfocarse en sus estudios mientras sus hijos comienzan una educación temprana. Las personas no pueden ser productivas y satisfacer su potencial si están preocupados por algo tan precioso como sus hijos. Por eso nuestra meta es proveer servicios de calidad. Paulina Barbosa estudia criminología en la universidad y también es madre. Ella dice que aunque su hija está en espera para el programa de cuidado de niños, está contenta de saber que la escuela ofrece este tipo de edades. Pienso que es un buen programa porque si está esta ayuda para las estudiantes que son madres, entonces ellas van a seguir motivadas un poquito más para seguir estudiando. Paulina Barbosa recomienda a todas las madres estudiantes que busquen programas que les puede ayudar para continuar estudiando. Ella dice que los hijos no deberían ser una barrera para no estudiar, sino una motivación para hacerlo. El programa les ofrece a los estudiantes dos horas para que ellos puedan estudiar o hacer su tarea. Ahora pasemos a las noticias de entretenimiento con Nicole Arcieri. Muchas gracias, chicas. Un niño de 10 años le hizo una pregunta inesperada a su madre, y ahora esa pregunta se ha convertido en un libro. Michelle Antonio nos presenta la historia de Samuel de la Cerda. Una lluvia de aplausos felicitó a Samuel de la Cerda por ser valiente y preguntar, ¿soy invisible? Samuel tiene 10 años, pero por un minuto es mayor que su gemelo, Elijah. Elijah nació con síndrome de Down, pero Samuel dice que los que tienen síndrome de Down tienen una comosoma extra que los hace especiales. No sé, solo son especiales, y yo pienso que ellos son especiales, y hay algunas cosas que no sé decir, pero solamente son. A Samuel le gustan los deportes, y ama a su mascota bella, quien aparece junto a él en la portada de su libro. Después que Samuel le dijo a su mamá que se sentía invisible, porque sentía que su hermano Elijah recibía más atención que él, juntos pusieron sus emociones en palabras. La mamá de Samuel, Elijah, Jamie de la Cerda, dice que está orgullosa de que Samuel confió en ella y le dijo cómo se sentía. Fue un momento de orgullo para mí, cuando solamente lo pude escuchar a él, porque eso es lo mejor que pude hacer, porque no tenía una respuesta para él, solo escucharlo y entender lo que él sentía, porque eso es lo importante. El libro de Samuel está captando la atención de muchos, y a su temprana edad, Samuel está comenzando a presentar su libro al público. Con el apoyo de su familia y amigos, y con su mamá a su lado, Samuel leyó su libro en la biblioteca pública Betty Rodriguez en Fresno. Chris Erickson, amigo de la familia, apoyó a Samuel en la presentación de su libro. Pienso que es increíblemente perspicaz que él tuvo la habilidad de ser lo suficientemente valiente para poder dar el gran paso de poder identificar sus sentimientos. Como dice el libro de Samuel, él nació para brillar. Su jornada como autor es más que visible. Pronto viajará a otras ciudades donde presentará su libro, y ya tiene planes para un segundo libro. El pasado fin de semana se celebró el Día de la Tierra, y Vaiselia dijo presente en esta celebración. Cientos de personas se reunieron en el Johns Parkway para celebrar el Día de la Tierra este pasado sábado 23 de abril. Este evento tuvo como propósito el educar a la gente sobre diferentes maneras de cómo cuidar nuestro planeta. Este evento es solo una muestra de las diferentes maneras que hay para cuidar el medio ambiente. Nos permite educar a nuestros residentes sobre cómo cuidar el medio ambiente, porque ellos serán los más afectados si no cuidamos el planeta. Durante el evento, las personas pudieron visitar los diferentes puestos de información sobre cómo cuidar el medio ambiente y disfrutar de puestos de comida y música en vivo. El Rodeo de Clovis celebró su centésimo segundo aniversario con gran éxito este pasado fin de semana. Más de 40 mil personas asistieron al evento de cuatro días que comenzó el jueves y terminó el domingo. Los espectadores pudieron disfrutar de la comida, música en vivo y competencias de montar toros, entre otras atracciones. El Rodeo comenzó en 1914 y se celebra cada año en la ciudad de Clovis. Eso es todo en el detenimiento. Ahora regresamos con las noticias con Alejandra y Cecilia. Al regresar en Fresno State Focus, entérese qué tan seguros son los campos de Fresno State. Y regresa Noemi Jiménez con Bulldogs in the Kitchen para enseñarnos cómo preparar otra nutritiva receta. Esto y más al regresar. Esto es nuestro estado de Fresno State. Formando relaciones y experiencias de aprendizaje que duran un tiempo. Haciendo amigos que son como la familia. Haciendo de profesores que nos tratan como la familia. Y obteniendo un profesor para hacer un futuro mejor para nuestra familia. Engaging a nuestros alumnos generación por generación por generación. Esto es nuestro estado de Fresno State. Welcome to the family. Success. At Fresno State, it's no secret. It's discovering new ways to change our world. It's creating opportunities as diverse as our community itself. It's in the distinction of our graduates as they lead us into the future. Success is no secret at Fresno State. It's our mission. Muy buenas tardes y feliz miércoles para todos los que nos están viendo en casa. Mi nombre es Miriam y vamos a ver cómo está el clima. Pero primero vamos a darle un vistazo a cómo está haciendo, cómo le va a nuestra nación. Como podemos ver hay mucha actividad de lluvia en el este y parte del medio de nuestra nación. Son lluvias, así que para todos ustedes por allá tengan precaución si van a salir. Pero vamos a ver lo que realmente nos importa, lo cual es acá en el oeste. Como podemos ver en California hay mucha actividad de lluvia en el norte. Pero esa lluvia, déjenme les digo, se va a acercar durante el día de hoy hacia nosotros. Así que vamos a tener algo de lluvia, pero antes de eso vamos a ver a la calidad de nuestro aire. Y como podemos ver es verde en todos los condados que tenemos. Así que muy buen aire gracias a aquella lluvia que tuvimos hace un par de días. Así que muy buena calidad de aire para nosotros. Y también para la máxima para hoy es 73. No está más nada mal. Tenemos una humedad de 32% y tenemos unos vientos de 13 millas por hora viniendo del noroeste. Así que está haciendo algo de aire. Si tiene una chamarrita no estaría mal que se la pusiera. Y también como les mencioné, hoy tendremos algo de lluvia en nuestra ciudad. Así que tenemos una probabilidad de 40%. Así que si tienen el paraguas listo, muy bueno para ustedes si van a salir. También para el jueves tendremos parcialmente nublado. Así que habrá algo de sol, pero no mucho. Así que mantengan eso en mente. Y para el viernes, miren eso, sol. Estará soleado y tendremos a los 81. Y para el fin de semana, más sol, como pueden ver. Así que si gustan salir, no olviden ponerse el bloqueador. Y también subiremos a las 79 y a las 83. Pero para empezar nuestra semana de trabajo, como podemos ver, lunes y martes tendremos sol. Y también subiremos a las 87. Esto de mi parte con el clima. De regreso con las chicas en Noticias. Tras el fatal accidente que ocurrió en los campos de la Universidad de Fresno, muchos están preguntando si habrá cambios en la seguridad de estas tierras. Nicole Urcieri nos trae más detalles sobre este tema. Joel Tablett sufrió un accidente que acabó con su vida hace tres semanas en los campos de agricultura de la Universidad de Fresno. El joven de 25 años estaba manejando su motocicleta en la madrugada del pasado 3 de abril cuando chocó con una tubería. Lynn Lara transita por estos campos muy seguido y dice que la seguridad de estos es buena por el día. Pero por la noche no se atrevería a ir. Yo no vendría a estos campos de noche porque si veo a alguien o algo sospechoso, me alejaría. Para evitar eso, mejor vengo durante el día porque durante el día es genial. Muchas personas transitan estos campos diariamente para hacer ejercicio, pasear a su perro o por propósitos laborales. Lara dice que quizás sea bueno agregar más medidas de seguridad a los campos para poder prevenir accidentes como el que ocurrió con Tablet. Después del accidente, la universidad podría poner una luz en la zona para ayudar con la visibilidad y así prevenir accidentes. La vocera de la policía de Fresno State, Amy Luna, dice que aunque hay señales de precaución que dicen que estos campos son propiedad de la universidad, las personas todavía tienen acceso, pero bajo su propia supervisión. Solo la gente que trabaja en los campos puede estar en la zona. Eso es lo que dicen las reglas de los campos de la universidad. La universidad de Fresno tiene campos de agricultura entre las avenidas Buller y Sierra y se extienden por 1,100 acres. Por esta razón es que los campos no pueden ser completamente cerrados. Hasta el momento no hay planes para reforzar la seguridad de los campos. La policía de la universidad dice que seguirá patrullándolos regularmente como lo ha hecho siempre. Nicola Orciari, Fresno State Focus. Tener una vida saludable implica comer alimentos nutritivos. Por eso aquí tenemos a Naomi Jiménez con Bulldogs in the Kitchen. Hola, ¿cómo estás, Naomi? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos otra vez aquí. Sí, es mi placer estar aquí. ¿Puedes decir, primeramente, recordar por última vez de qué es el programa, de qué se trata el programa Bulldogs in the Kitchen? Sí, es un programa dedicado para los atletas donde los traemos a la cocina para enseñarles la importancia de la cocina y también de la nutrición. Ah, muy bien. Y hoy en día, ¿qué los trae, qué los va a enseñar a hacer? Tengo una ensalada fresca de calabaza maría y también tengo apio con ensalada de atún con moras y pasas. Qué rico. Pues, ¿vamos a comenzar a hacerlo? Vamos. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ok, sí, vamos a empezar con el apio. El apio, ok. Vas a tomar el atún y lo vas a poner encima del apio. Sí. Ok. Así, le echo mucho creo, pero está bien. Con hambre, con hambre, mucho es bueno. Y esto es algo que es muy fácil de hacer, es saludable. ¿Y qué es lo que tiene, le pusiste un tipo de crema o mayonesa? Le puse mayonesa, la que tiene light. Que es baja en grasa. Ajá. Y le puse un poquito de cebolla, sal y un poco de pimienta. Y esto. Se mira deliciosa. Y faltan las... Sí, las moras, le vas a poner moras o le puedes poner también pasas. Mira qué delicioso, o sea, mira esto. Y eso es todo. ¿Es todo? Sí. Y a mí que no me gusta mucho la cocina, esto es facilísimo. Sí. ¿Y qué los tienes más? Y también tenemos la ensalada, y aquí ya está preparada, pero la ensalada es fresca, no la cocine. So, normal la cortas... En rayas, las rayas. Ajá. Le eché apio, jitomate, aquí tengo todos, le echamos jitomate. Ah, jitomate. Queso parmesano. Mmm, riquísimo. Le puse menta, albahaca, y un poquito de limón, y también le puse un poquito de aceite de alivio. Guau, qué rico, y es algo fácil y nutritivo. Ajá. ¿Y qué nos tienes allá? ¿Qué tipo de limón? Esto no va a ser agua fresca. Agua fresca, pues de todos modos es nutritiva, es deliciosa, porque es lo que necesitamos nosotros. Sí, exactamente. Bueno, y estos los compran frescos, ¿verdad? Estos tienen que, entre más frescos es mejor para los saludables. Sí. Ok. Pues, esto fue una ensalada saludable de calabaza amarilla. Gracias, Naomi, por estar aquí con nosotros. Y gracias a First Quality Produce por promover las frutas y vegetales que utilizamos hoy en la receta. Ahora regresamos con Cecilia. Este pasado fin de semana marcó el aniversario número 101 del genocidio armenio. La Universidad de Fresno State hizo un homenaje para recordar el millón y medio de personas que perdieron la vida. Miriam Pérez tiene los detalles. Con música tradicional se celebró el aniversario número 101 del genocidio armenio en la Universidad de Fresno State. Sobrevivientes del genocidio estuvieron presentes, al igual que otros descendientes que conmemoraron la pérdida de sus familiares, como es en el caso de Fatem Kashpia. Vengo cada año a conmemorar el genocidio armenio. Fatem tomó parte en el evento cantando dos canciones de Armenia y sabe antemano lo que es perder un ser querido. Su nombre era Levon Kashivian. Y mi madre me contó que su padre, mi abuelo, vieron cómo llegaron a su casa y tomaron a los hombres y después los pusieron en fila. Y mi abuelo y su hermano presenciaron el fusilamiento de su padre. Algunas de las camisas que participantes tenían puestas en el evento tenían la palabra esperanza. En letras armenias dice huiz, que aquí abajo puedes ver qué significa esperanza en armenio. Lucy Ekesan es la presidenta de la Organización de Estudiantes Armenios en Fresno State y cuenta lo importante que es la palabra esperanza para ellos. Esperanza, una manera de ver nuestro futuro con optimismo y a entender que a pesar que no se ha reconocido el genocidio, no perdemos la esperanza. Esto aún no acaba, a pesar que más de 100 años han pasado. La flor de clavel es tradicionalmente usada en Armenia y en este evento se usa en color rojo para representar la herida que aún sangra en los corazones de los armenios. Para Hurik Atarian es un orgullo atender a la única universidad en el país que tiene un monumento idéntico al de Armenia. Es increíble, muy increíble el venir a una universidad que tiene algo como esto. Es una cosa increíble de ver mientras vas caminando, pasas y dices, esa es mi gente, ahí es el sufrimiento de mi gente y está siendo conmemorada en Fresno State. Esperanza, eso es lo último que se pierde. Y año tras año armenios seguirán recordando a los que perdieron. Miriam Pérez, Fresno State Focus. Y enseguida en los deportes veremos quienes fueron nombrados los jugadores de la semana. También miramos como los Bulldogs vencieron a los Rams de Colorado State. Eso y más cuando regresemos con Alex Macías. Gracias. 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 Alejandro Murro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Alejandro. ¿Me puedes decir cómo decidiste organizar este evento? Bueno, fue una idea que ya se venía de años atrás. Sabemos a los que estamos dentro del ambiente lo que le pasó con Salvador Cabañas y lo que Salvador Cabañas significaba en el fútbol mexicano y en el fútbol latino. Entonces, después de buscarlo por un par de años, lo pude contactar y se nos ocurrió la idea junto con un grupo de personas de traerlo a Dinuba para que la gente del Valle pudiera conocerlo y se pudiera inspirar de cierta forma con su historia. ¿Alguien te ayudó o lo hiciste solo? Pues, empecé solo. Poco a poco se fue añadiendo más personas y hicimos un buen grupo. Hay unos chavos de la High School de Dinuba, del equipo de fútbol, algunos negocios locales también nos ayudaron y bueno, parte de la familia también estuvo ahí ayudándome. ¿Me puedes decir cómo fue el evento de Salvador Cabañas? ¿Cómo se sintió? No solamente la ciudad de Dinuba, pero la gente que fue a visitar a este señor que es jugador de las Águilas de la América. Sí, la verdad que el ambiente estuvo muy bonito. Al principio, sí, mucha gente no lo creía. De hecho, ahí durante el evento hice la pregunta de cuántos no se la creen que iba a venir y la mayoría alzó la mano. Pero ya estando ahí, el ambiente estuvo muy bonito, muy agradable. La gente tuvo oportunidad de hacerle preguntas, de convivir a nivel más personal con él. Y eso hizo que la gente saliera contenta y que saliera emocionada para el siguiente evento. Alejandro, gracias por estar aquí. Actividades deportivas pueden unir a una comunidad. Una academia de lucha en una escuela secundaria en Fresno les ayuda a los niños a permanecer lejos de pandillas y la violencia. Los niños caen en malos hábitos. Guillermo Villarreal es un gradado de Roosevelt. Se creó en el sur, lado de Fresno, donde las pandillas y la violencia eran una forma de vida. Él sabe cómo ásperos las calles de Fresno pueden ser. ¿En los noventas? ¿Quién no conoce los noventas? Obviamente, fue un poco más áspero, así que creo que tenía que tomar una decisión, especialmente cuando vine a Roosevelt, lo que iba a hacer. Villarreal quería un lugar donde los niños podían ir para dar estabilidad y lecciones de vida. Empezó Fresno Beat the Streets Wrestling Academy. Es un lugar seguro solo para aprender acerca de diferentes aspectos, no solo de la lucha libre, pero de la vida. Esperemos que les den un lugar a donde ir para estar. Brian Sutter es un padre de 12. Él dice que cayó malos hábitos. Creciendo hizo cosas que no se siente orgulloso. Quiere que sus hijos tomen un camino diferente. Y la academia está ayudando a hacer eso. Para estos niños que provienen de ciertas áreas que no hay una gran cantidad de dinero. En estas áreas, él abre las puertas para estos niños. En mi libro, es un buen hombre. El hijo de Sutter está aquí para apoyar a sus hermanos y a Villarreal. Porque Villarreal le dio un regalo que no puede ser reemplazado. Villarreal le dio tiempo en el gimnasio. Me permito llegar a McLean. Usé la estera en mi tiempo libre. Me refiero a un montón de tiempo. Me mantuve en una sala de lucha constante. Y quiero decir, sin él, abriendo esas puertas, no tenía un lugar para entrenar. Para mí, esta historia fue una historia que tuve que contar porque el área de Fresno, allí, es un área que no se conoce como buena área. Y por mí, fue una historia que tuve que contar. Es muy bonito que hay personas que quieran ayudar a los jóvenes a que no caigan en cosas negativas todavía. Porque ahorita, en estos tiempos, los muchachos se buscan otro tipo de cosas negativas en vez de algo positivo. Exacto. Sí, hiciste un muy buen trabajo. Ojalá y esto inspire más personas allá afuera. Después de ver esto, tu trabajo, Alex, de que digan, sabes que yo también puedo ayudar a la gente de la comunidad porque necesitamos eso, más gente que nos apoye. ¿Están tomando voluntarios? Sí, también. No tienes que ser experto en la lucha, pero sí, sí toman de niños de cuatro a hasta el mes. Así que, dos años. Como tú eres de esa área, cuando tú estabas más pequeño o en la edad de esos niños, ¿había programas así? Más o menos, no muchos, pero sí había. No, pues ojalá y alguien más ayude allá afuera. Gracias por habernos acompañado hoy en el último programa de Fresno State Focus de la primavera 2016. El próximo semestre verán un nuevo equipo que les traerá más noticias, entretenimiento y deportes. Queremos darle las gracias a todo el equipo de producción y a todos por su sintonía. Y por último, queremos agradecer a nuestra profesora Fit Sidlow por su dedicación y ayuda. Que tengan una buena tarde. Gracias. 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 Gracias.